Síketú, ketú ! Ketúh! Ya, a ver, para en este caso penetre spatula que está diciendo, y vamos a caminar de verdad. Ese sapo me tiene hasta la condición. A ver, ¿qué más me gusta? Si me buscan, me encuentran. Por eso, siempre quiero necesitarme. ¿Qué? A ver, dime, ¿qué me vas a decir? Lo que pasa es que creo que tú y yo... Buenas noches, jóvenes. No, 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 no. Hola, papá. Hola, hija. ¿Qué tal, don Pollo? ¿Listo para mañana, Toto? Más o menos. ¿Cómo? Más o menos. No, no, no. Mañana es la primera vez que ejerces tus funciones como gallo y tantas para despertar a todos. Ah, ¿qué pasa con ustedes, hijo? Usted fue un gallo de pelea y no le tiene miedo a nada. No creas, el palente es muy peligroso. ¡El palente! ¡La transmisión! ¡El palente está a punto de comenzar ya! Sí, adiós, Toto. Aunque a veces todavía cuida como un pollo, ese gallito tiene más en él de lo que se imagina. Ay, eso sí. Sí, y es un... ¿qué?